Morenista deja sin argumentos a vocera de la oposición. Corre video. Es algo muy lamentable la violencia en nuestro país que viene a carrera desde muchas décadas, una descomposición social tremenda y que justamente es lo que se está tratando de revertir. Definitivamente es algo que se toma un tiempo para lograrlo. Vamos viendo las cifras de la incidencia delictiva en homicidios, por ejemplo. En el 2006 teníamos 8.800 homicidios al año. Subió 9 homicidios al año. Pero no se están tomando en cuenta ni los desaparecidos ni las personas que están en el país. 192% solamente en esos seis años del panismo de Felipe Calderón. Luego subió 59% a 37.000 con Peña Nieto y ahora ha bajado a 29.000 al año. Entonces sigue siendo alto, claro, pero se está avanzando y se está consolidando la paz en nuestro país. Se salieron 9 millones de personas de la pobreza, 9 millones de mexicanos y mexicanos que vivían sin poder comer tres veces al día. Y esta transformación lo que busca es que no haya violencia para buscar que la gente tenga una vida digna. Es decir, se ataca también con las causas. ¿Cuáles son las causas? Falta de oportunidades para los jóvenes, trabajos que no dan suficiente remuneración para que viva bien la persona y su familia. Y obviamente cuando tú buscas que la gente viva bien bajo un humanismo mexicano, entonces la paz se va a generar conjuntamente con tener instancias como la Guardia Nacional, profesional y de primer nivel. ¿Quiere responder, Marta? Yo difiero totalmente y creo que los ciudadanos que vivimos todos los días en la calle y que vivimos con miedo podemos palpar que los índices de violencia y los alcances de esta delincuencia que se ha alargado a lo largo de estos seis años, se ha agudizado a lo largo de estos seis años, pero especialmente de manera puntual estos tres años han sido las elecciones o el proceso electoral más violento en la historia y eso nadie lo puede negar. Y la gente vive con miedo y queremos un cambio. Mauricio. Eso es totalmente inexacto. No son las elecciones con más violencia. Ha habido en nuestra historia elecciones que ha habido más asesinatos y no se está justificando lo que está sucediendo. Claro que sí ha habido y es algo que se tiene que atacar de raíz, pero a diferencia de gobiernos panistas donde inclusive su secretario de Seguridad Pública, General Asheron, está preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que era se supone el que nos iba a generar la seguridad en nuestro país, pues es algo totalmente indignante que vengan ahora a decirnos que les preocupa la seguridad y que buscan ayudar a la gente, cuando realmente gobernaban para sus intereses, para algunas personas que les aportaban a sus campañas y lo que buscaban no era ayudar a la mayoría de nuestro país. Entonces, se están atacando las causas, esto es bien importante, que generan la violencia en paralelo con generar instituciones sólidas de seguridad con inteligencia a sus tres niveles, estratégica, operativa y táctica de nivel, para que se puedan tener acciones preventivas contra la violencia. Y obviamente se está avanzando porque ahí están los números. Yo no estoy hablando desde adjetivos, desde números, no adjetivos. Estamos hablando de un presidente que se va a abrazar. Vamos primero a terminar su oficio y luego ya vamos con algo, Marta, para que la gente pueda entender bien. Si me permiten, si me interrumpo a mi compañera, nada más déjeme terminar. Los números son muy claros. Se ha bajado el número de homicidios al año y la tendencia, si se pone en una gráfica, es a la baja. Es decir, no estoy usando adjetivos, estoy usando números y matemáticas. ¿Y por qué se está logrando esto? Porque se están atacando las causas y porque la gente ya sabe que está viviendo mejor por las políticas sociales y económicas de la Cuarta Transformación. Y por eso es que va más de 25 puntos arriba en todas las encuestas la doctora Claudia Sheinbaum y va a arrasar a nivel nacional. Mentira, mentira. Y lo veremos en cuatro días. Mentira. Porque lo que tratan de hacer es generar una percepción de que van perdiendo por poquito cuando van perdiendo por muchísimo. Y es algo que hasta da risa. Mentira. Vamos dos puntos arriba. No vamos perdiendo por poquito, no van perdiendo por mucho. No, pero por eso estamos esperados. Porque la gente sabe que se le está atendiendo por primera vez en muchos años. Mentira. Marta, adelante. Totalmente mentira. Pero a veces, fíjate que acabamos de ver una muestra clara. Los mexicanos no somos números y cifras. Somos seres humanos. Nada más quiero comentar antes de entrar a esto sobre la economía. Nunca ha estado más fuerte que ahorita porque menciona que en la economía estamos pero que no. Tenemos las reservas internacionales más altas de nuestra historia. Tenemos la mayor inversión extranjera de toda nuestra historia. Tenemos el superpeso. Si le hubiéramos hecho caso a ellos hace cinco años de que compráramos dólares de manera antipatriota, decía en el 18. Compren dólares porque el peso se va a ir a 30, 40 ante el dólar. Por eso la gente le alcanza tanto en el super. Con ningún otro gobierno se ha apreciado el peso. Tenemos la moneda más fuerte. ¿Y la inflación? Tenemos una economía muy robusta por las políticas económicas de este gobierno. ¿Y por qué la gente no le alcanza? No, que no nos vamos a interrumpir. Pues es mi tiempo. Déjame terminar, por favor. Entonces, es totalmente falso lo que dicen y por eso va tan abajo en las encuestas, porque la gente ya sabe cómo mienten. Uno. Dos. En el tema de seguridad, la Guardia Nacional tuvo los primeros cadetes en entrar en 2019 que se graduaron en 2023, el año pasado. Es decir, para consolidar la seguridad, no solamente atacando las causas, dando becas, dando oportunidades, dando trabajos dignos, sino también se tiene que buscar tener una corporación muy profesional que ya la estamos consolidando, pero no es a lo que se hace en la noche o en la mañana. Ahora, para contestar tu pregunta ya en concreto, ¿cuál es el pronóstico? Yo veo claramente que va a arrasar la doctora Claudia Sheinbaum y esto es debido a su gran congruencia de vida, porque es una mujer que ha sido congruente entre lo que piensa, dice y hace. Es una mujer académica, científica, de lucha social, que ha dado resultados como jefe de gobierno en todos los encargos que ha tenido, que tiene toda la experiencia de gobernar y que definitivamente, y vemos los números de seguridad aquí en la Ciudad de México, que tuvo, bajó en cinco años 51% los homicidios y 58% los detalles de impacto, y estos son números concretos para que la gente le quede mucha claridad sobre el asunto. Y en alcaldías, en los estados, en alcaldías, en gubernaturas, igual, o sea, Morena está muy fuerte porque ha dado resultados, Pedro, o sea, la gente no es... Tú dices que llevan carro completo. Es que obviamente, a diferencia de lo que pensaban los panistas y lo que siguen pensando de que pueden dar a tole con el dedo, la gente ve la realidad. Y la gente está decidiendo por Morena porque ha dado resultados y porque es un gobierno que se preocupa por las necesidades de la gente, que maneja una economía muy sana, que realmente hace las cosas bien. Y obviamente estamos a cuatro días y claramente va a haber un tema donde se va a arrasar en diputaciones federales, en las senadurías, en las gubernaturas, en la presidencia, y esto pues claramente no le gusta ver la realidad, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahí están los números, ahí están las encuaduras. Sí, la joven se la pasaba interrumpiendo. Pues por más que tú tengas la razón, pues no puedes interrumpir, ¿no? Eso es una regla dorada, ¿no? De los debates, deja hablar. El programa no eres tú, el programa son todos los que están en la mesa. Pero dice con datos, ¿no? Datos, la economía está mejor que nunca. Pero ¿por qué lo repetimos? ¿Por qué lo repite él? Porque ellos decían que esto se iba a ir para abajo, que nadie iba a confiar en nosotros. La economía está mejor que nunca. Somos el principal socio de Estados Unidos cerrando, imagínate, cerrando el sexenio, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Deberían todos irse de México por la incertidumbre financiera. O sea, no, debería haber devaluación, ¿verdad? No hay devaluación. La Guardia Nacional está en formación. Recuerden, recuerden una cosa que la gente, los panistas y pristas, no quieren saber o no te quieren decir. La Guardia Nacional se acaba de crear. Antes había una policía federal, 20 mil efectivos para 130 millones de habitantes. No era factible. Entonces, Morena lleva apenas 6 años gobernando. No lleva 90 ni 10. No tiene nada que ver con los partidos hegemónicos que tienen 90 y 80 años de antigüedad. Tiene razón. Mauricio Cantú. Decían que este país iba a ser Venezuela y no lo fue. Irresponsablemente los antipatriotas decían, compren dolaritos porque va a valer a 30. No es cierto. La luz no aumentó, no aumentó impuestos perfectamente, como bien lo dijo López Obrador, a diferencia de Calderón y Peña, que en campañas dijeron que no iban a subir impuestos y ¡zas! Lo hicieron. Antes de Calderón, los mexicanos pagábamos 15% de IVA y él lo aumentó 1% y ahora pagamos 16. Peña dijo que no iban a subir impuestos, dijo te lo firmo y te lo cumplo ante notario. Por eso la palabra de Xochitl no vale porque también firmó ante notario. No vale. Peña firmó ante notario que no iba a subir impuestos y ¡zas! Gasolinazos. ¿Sí? O sea, no cumplen. O sea, simplemente está defendiendo lo indefendible la vocera del PRI y del PAN. Ya gobernaron. No es posible que ellos vengan a decirnos ahora que ellos traen la esperanza cuando fueron los que nos tienen ahora de rodillas. Ya lo he dicho 100 veces, pero no me canso de decirlo. Toda la pobreza, la inmundicia, la desigualdad que ves ahora es por fallo y error de sexenio tras sexenio tras sexenio, solapados por los medios de comunicación que saquearon a este país, lo destrozaron y ahora con una varita mágica dicen nosotros sí podemos y Morena resultó un fracaso. Eso es totalmente alejado de la realidad. Dime qué opinas tú. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!